Decimos que la espiritualidad tiene que ser aburrida y seria, ¿no? Sí, ¿no? La espiritualidad. ¿Ves? Te dijo aburrida y seria. Es que relacionamos espiritualidad con religión. Y ahí hay donde hay que sacar un poquito a las personas de ese concepto. No vamos a hablar de religión hoy, vamos a hablar de espiritualidad. Vamos a hablar a lo mejor de relación. Vivimos la vida felices, fogosos. Y cuando hablamos de espiritualidad, estamos ya hablando de que todo es solemne, todo es aburrido. Al contrario, yo creo que una persona que es espiritualmente sana, es una persona que vive la vida en su mayor expresión y su plenitud. Es una persona que vive en libertad. Es una persona que vive con alegría, con gozo, con entereza. Que disfruta de la vida. Es que vemos a muchas religiones, respetando a todas las religiones. Repito, no vamos a hablar de religión, las respetamos a todas. Yo tengo unas convicciones muy profundas de fe. Quienes estén interesados en esos otros temas, que podemos hablar ya personalmente. Pero a veces nosotros fusionamos religión, espiritualidad. Lo metemos en una misma caja y entonces vivimos una vida. Y dice, ay, no te pereza ser espiritual es aburrido. Ser espiritual es ser libre, es ser feliz, es conectarte contigo mismo. Conectarte con Dios, con tu ser, con tu creador. Y reconocer para qué estás en la vida. Porque muchas personas viven la vida. Yo viví muchos años sin saber para qué yo estaba pisando esa tierra. Consumiendo nada más aire. Y cuando me di cuenta de que había propósito en mi vida. Que hay carne. Y empecé a vivir una vida más espiritual. Empecé a tener sentido de vida. Y ya no me engancho con quienes pelean. Ya no me engancho con quienes se enojan. Yo simplemente sé quién soy y para dónde voy. Pero todo nace desde una perspectiva de una búsqueda interna, espiritualmente hablando. Y eso no nos hace ni aburrido, ni tedioso, ni perezoso. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con conectarse y la espiritualidad, ¿no? De hablar contigo mismo en algún momento del día, yo creo. Ya sea en el baño, o en la tina, o en el auto. O en el auto, no sé. Pero decir, ¿qué estoy haciendo malo? ¿Qué estoy haciendo bien? Meditar, analizar. Qué malo. Es que nosotros somos... Sí, ¿no? En sociología se habla de que somos seres tricótomos. Ah, caray. Ahí va. Eso con que se coge. Educanos. Y en español. Nosotros somos un ser, un cuerpo corporal. El cuerpo que vestimos, que embellecemos, que encordamos, que enraquecemos. El cuerpo que movemos cuando estamos haciendo deporte, bailando con nuestra esposa, con nuestro querido. Somos conscientes muy bien de nuestro cuerpo porque nos duele, se cansa, se quita, le da frío, le da calor. Somos conscientes, ciento por ciento, de nuestro cuerpo. Si no, que le empieza a oler la cabeza y se va a dar cuenta que eso tiene cabeza. Si usted piensa que se lo envía, que tiene un dedito, machuquen ese dedito, aporrese. Ah, caray. Y se va a dar cuenta cuán importante es ese dedito que a veces uno no se da cuenta de él. Somos conscientes de nuestro cuerpo. Pero igual también tenemos emociones y no somos tan conscientes de las emociones porque simplemente nos damos cuenta que tenemos unas emociones cuando somos exclusivos, cuando hay una frustración, cuando hay un ataque de pánico, cuando hay un miedo, cuando hay una pérdida, cuando un ser querido ya no está. Y nos damos cuenta de que las emociones nos ganan y nos afloran, pero siempre están las emociones haciendo parte de nosotros. Así como ese dedo pequeñito que ignoramos muchas veces, las emociones están ahí. Y también está un componente que ignoramos mucho más que las emociones y en la espiritualidad. Muchas filosofías, religiones han tratado de conceptualizar la espiritualidad y no se ponen de acuerdo. Pero de que existe, existe. Y es ese ser, es ese aliento de vida, es esa capacidad de vivir y de disfrutar nuestra vida. Y no trabajamos, sino invertimos. Invertimos mucho en nuestro cuerpo, sí, porque gastamos buena ropa, vamos y nos compramos buenos perfumes para oler bien, nos bañamos todos los días, vamos a los buenos restaurantes, alimentos. Nos excedemos en cuidar nuestro cuerpo y a veces hasta le damos demasiado alimento, más calorías de las que consumimos. Pero no cuidamos ni nuestras emociones, ni mucho menos cuidamos nuestra parte espiritual. Hablemos un poco de las emociones que conectan, conectan el cuerpo con la vida y con la esencia de vida. Y por ejemplo, emociones encontradas como la depresión, como la ansiedad, el ataque de pánico que está muy de moda. Todo el mundo, todo es, no puedo respirar. Constantemente las personas cada vez vienen a acompañarnos y nos visitan buscando ayuda porque están teniendo episodios de ataques de pánico. Van ante el médico, le toman la presión, les hacen los semorales, les hacen todos los exámenes y su cuerpo físicamente está muy bien. Pero su cuerpo está colapsando porque sus emociones y su vida espiritual están desconectadas, desconectadas de su vida. Pero yo creo, mira, por ejemplo, hoy en día, hoy en día con todo lo que está pasando, la economía, todo está más caro, la gente gana igual. Yo creo que hay mucha depresión. Yo creo que hoy en día hay mucha gente lamentándose la situación, algunos sin saber qué hacer, cómo solucionarlo. Muchos llegando al punto de no hay solución. Algunos llegando al punto de suicidio. Yo creo, y es lamentable porque hay cosas que a lo mejor están muy fuera de tu alcance, ¿no? Hay cosas que no puedes cambiar. Pero yo pienso que uno tiene que tomarse un momento y parar, ¿no? Un perfecto ejemplo, mira. Yo ahorita venía, cuando vine a marchar para acá, para la radio, venía... Tumbando carros. ...tan enojada porque... Freeway 15. Hacia el sur. Últimamente. No, no, hacia el norte. Hacia el norte, ¿cómo estás? Pero espérame, mirá bien frustrada porque me dijo acá mi GPS, que, para los que no sepan, yo vengo de ya de Blue Diamond del 15, y me dijo mi GPS que me saliera en la Tropicana. Y al principio estaba fluyendo bien, pero luego se estancó. Y tú le daba tu parada y miraba yo el freeway que pasaba y pasaba, y yo no podía mover para ningún... No me podía salir para ninguna parte. Y hubo un momento, estaba tan frustrada y tan enojada, que estaba hasta, yo creo, hasta diciendo de lo que no. Y en mi mente, ¿qué dije? ¿Sabes qué? No puedes hacer nada para cambiar la situación. Mejor tranquilízate. Cálmate. Me puse a... Pero a ver, la neta, la neta. Te miraste en el retrogrisor y dijiste, güey, cálmate. O sea, no es que me mire ahí, pero empecé a sentir como un dolorcito aquí que dije yo, ¿sabes qué? Yo sola me estoy poniendo así de estresándome por algo que yo no puedo controlar. Entonces dije, ¿sabes qué? Cálmate. Respira. Empecé a meditar. Así, yo sola. O sea, ok, ok, ok. Lo que hizo Yesenia fue muy bueno. Decir, ¿qué me gano yo con estresarme? ¿Qué me gano con enfermarme? ¿Qué me gano con dañarme el día y dañárselo a lo mejor a los demás? Puedo producir hasta un accidente por estar desenfocada. Entonces hace un proceso que llama introspección. ¿Qué es introspección? Empezar a mirar hacia adentro. No mirar los factores externos, sino hacia adentro. ¿Qué me está sucediendo a mí? Ahora me alejo de todo lo que está sucediendo a mi alrededor y quiero ser consciente, plenamente consciente, de qué me está aconteciendo a mí en mi día a día. Y cuando identifico que me estoy haciendo daño, y que si yo me hago daño, también sucesivamente le estaría haciendo daño a las demás personas, es donde tengo que tomar una pausa y decir, voy a hacer un cambio. Y el cambio no lo podía hacer nadie más por Yesenia, porque ella iba sola en ese momento en un nivel de estrés. El cambio lo puedes hacer solamente tú por ti mismo. Y ese es el sentido de reflexión del día de hoy durante esa semana. Somos tan emotivos, vivimos con tanta ansiedad, con tanto pánico, con tanto temor, con tanta depresión, acelerados, lo que mencionabas ahorita, la presión económica es un factor desencadenante. Y al final hemos pasado por tantas crisis y nunca nos hemos muerto de esas crisis. Lo peor que puede pasar es que uno tenga que reinventarse. Ya pasamos una pandemia, ya pasamos crisis económica en el 2008, a lo mejor ya pasaste por un divorcio, por una separación, la muerte de un ser querido, y ahí sigues. Entonces, cuando uno está haciendo una introspección y dice, está difícil, pero qué oportunidades tengo, qué amenazas tengo, qué falencias tengo, qué puedo hacer, dónde soy débil y dónde me puedo fortalecer, empiezas a generar una idea, no solo un sueño, sino una idea. Y después de esa idea, un plan de acción para salir. Entonces, ¿qué dijo Yesenia? Tengo un plan. Quedarme tranquila. Pues esperar a que esto fluya. Así llegué dos minutitos tarde, voy, llamo, hago una comunicación, que Alfredo vaya empezando el show y se solucionó. ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que esté pasando, ya sea por depresión, por ansiedad, por... Es muy común hoy en día. Sí, que es muy común. Por inseguridad a veces, por no saber qué hacer, el temor, el miedo, la incertidumbre. Primero hay que parar. La velocidad en que nosotros andamos en el mundo de hoy, la presión, los estándares que la sociedad nos pone, nos llevan a andar cansados, fatigados de un lado para otro. Parar de compararnos, porque mucha de la ansiedad, de la depresión, es cuando nos comparamos con las demás personas. ¿Por qué estoy ansioso? Porque no tengo a lo mejor el mismo carro que tiene el otro. ¿Y por qué tengo que trabajar tanto para tener cierto estilo de vida que vaya acorde a las personas con que yo me mando? La sociedad. En la sociedad. A ver, ¿usted cree que un campesinito que está allá en su país, en la sierra, vive estresado? Ellos viven mejor. El sueño americano lo viven ellos en su... Ellos se levantan a las cinco de la mañana, van, siembran, a lo mejor se fatigan, pero aman lo que hacen. No tienen que aparentarle a nada. Llegan a descansar, se acuestan en su hamaca, disfrutan. La esposa le lleva su agua, su comida, juega con los perros. ¿Qué vida tan deliciosa? Pero uno estando allá, quiere norte, quiere venirse al norte. A trabajar duro, a vivir una vida estresante. Aquí hay que pagar billes, cuentas, todo es a velocidad. Entonces, un primer consejo es bájale rayitas a tu velocidad, porque la velocidad en la que andamos nos está matando. Segundo, reflexiona. Empieza a depurar tu agenda. ¿Qué cosas te están robando tiempo y energía? Definitivamente, tiempo y energía son dos de los activos más importantes que nosotros tenemos. El activo no es cuánto dinero tengas en tu cuenta, sino qué haces con tu tiempo y qué haces con esa vitalidad, qué haces con tu vida. Tercero, empieza a decirle a tu vida para dónde va, porque la vida a veces es la que nos guía. La vida nos dice, trabaja, estudia, hazlo uno, hazlo otro, enójate, alégrate, ve el cumpleaños, ve a la fiesta, ve al party, ve, 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 y la vida te va conduciendo. Es un momento de decir, yo paro, yo freno y quiero, aquí estoy, esta es mi realidad, no ignoro dónde estoy parado, pero sí sé para dónde voy. Y empiezo a tomar sabias decisiones para ir hacia donde yo quiero ir. No que la vida me conduzca más. O sea, somos muy reactivos. Y ahí va, cuarto punto, no seamos reactivos, vivimos reaccionando. Me dijo, yo le digo el doble. Me hicieron, yo le hago el doble. Sí, somos reactivos. Y nosotros tenemos que aprender a ser proactivos. Yo me siento, yo analizo qué es lo que deseo, hago un plan y me mantengo enfocado en ese plan. Quinto, persevera. Perseveran los cambios que analizaste que tienes que hacer. Si hay que cambiar de la manera de hablar, de la manera de actuar, si hay que cambiar la manera de ver la perspectiva de la vida, te va a ayudar mucho. Y yo diría un sexto que debería ser el primero. Vive una vida de fe. No estoy hablando de religión, pero cree en algo. Las personas que dejan de creer, primero empiezan a dejar de creer en sí mismas. Cree en sí mismo. Cree en ese ser superior, en ese Dios creador, que es muy, muy importante. Activa una vida de fe. Durante la pandemia las personas dejaron de creer. Durante la pandemia las personas dejaron de ir a las iglesias, dejaron de ir a las congregaciones, dejaron de experimentar su vida de fe. Y ahora estamos viendo los efectos de vivir una vida de fe.